Una noche redonda para el negocio traumado. Así es, así es. No presencié la lucha del negocio, pero ganamos. Y ahorita los hermanos Trama ganamos también. La estamos rompiendo, vamos con todo. Y eso es nada más un reflejo de lo que estamos trabajando. De lo que se ha hecho arriba del ring, en el gimnasio y también acá mentalmente superándonos siempre. Recuerden, por favor, siempre pueden transformar sus traumas en victorias. Y si no, véanlo aquí, véanlo aquí. ¿O dónde te luchamos, cariño? Oh, sí, claro, claro. Que pidan permiso y con todo gusto echemos esa lucha de padre-hijo contra hermanos. Estaría genial porque he de reconocer que sí, no tienen valor para pedirle permiso a su patrón. Pero sí saben llavear. Estoy sin nada diferente, pero no te quiero exhumar el tema de las transformaciones. Ay, muchas gracias. Pues mira, ¿qué te puedes decir al respecto? Tenemos la bendición de que mucha gente nos quiere y nosotros de igual manera. Y eso nada más se agradece rifándonos aquí en el cuadrilátero. Mi estimado Trauma, sin duda hoy es noche del negocio traumado, copa de parejas, copa de tercias. Así es, así es. Fíjate, nada más nos llevamos hoy toda la gloria. Ha sido muy duro porque hace, de hecho, se cumplió hace como dos días, tres años de que nos enfrentamos en negocio contra hermanos Trauma. Y de ahí surgió hace dos años el negocio traumado. Y gracias, gracias a todos los poquitos, muchos que creían o no en nosotros, gracias. Aquí están los resultados. Para aquellos que dicen, ah, si en Naucalpa les regalaban todo, estamos afuera de, ¿quién nos regala todo esto? Hemos tenido muchas victorias y no nada más hermanos Trauma, el negocio traumado. En conjunto, gracias a todos ustedes, a los medios, a cada uno de ustedes, a La Tijera Lucha Libre, a Estrellas del Rey, disculpen si no se los nombran. Disculpen, pero gracias a cada uno de ustedes, son geniales. Muchas gracias.